Cabo, primero Aguilera, cuéntenos sobre la Jornada de Seguridad Vial en la Plaza. Bien, antes que nada, muy buenos días. La jornada la venimos organizando ya hace aproximadamente 15 días. En el marco aniversario de lo que es el sexto aniversario de la Unidad Especial de Control y Seguridad Vial, hoy transformada en dirección la misma, hemos decidido mostrar un aspecto más social con la comunidad, más allá de la parte operativa que convencionalmente la comunidad está acostumbrada a ver. Bueno, nos acompañan algunas divisiones de algunos establecimientos educativos de zonas aledañas. Y bueno, esta jornada más que nada buscó transversalizar el ajedrez. Y por ahí, cuál es decir, el vínculo que los une a las dos temáticas, es que en el ajedrez, mediante juego, también se respetan una serie de normas y reglamentos, y el respeto sobre todo de lo que predomina en este juego. Y es fundamental porque esos valores también son esenciales para hacer uso de un espacio público. Entonces, fomentando lo que es el respeto, la tolerancia y la empatía, creo que serían las bases fundamentales para propender a lo que es un cambio cultural. Y en el marco de eso es que llevamos a cabo esta actividad con los niños, teniendo en cuenta que son los futuros conductores que tenemos en nuestra sociedad. ¿Tienen pensado realizar estas jornadas en escuelas? Sí, se va a diseminar en las diferentes escuelas con las que se vayan coordinando. Si bien es cierto que nosotros lo hacemos al cielo abierto, por el hecho de demostrar un poco ese lado más social por parte de nuestra dirección. Y fue una moción que consintió y aprobó nuestro director, el comisario general Seferino Nieva, el subdirector Hugo Madrid. Y también, como en la parte operativa, tenemos un jefe que nos brindó el apoyo al 100% y que esta actividad también se la debemos a ellos, como es el comisario Diego Martín Pedraza, el comisario inspector Diego Martín Pedraza, que nos acompaña permanentemente en estas acciones. Las escuelas hoy que se han vinculado, si bien es cierto, no fueron todas por una cuestión de seguridad y porque queríamos tener más controlada la situación, pero irlos involucrando a estos que son meros autores en esto que nosotros entendemos que es una nueva siembra a modo de crear conductores responsables hacia el futuro. Y bueno, es decir, la réplica que podemos llegar a tener o lo que se vaya a poder dilucidar de aquí en más, sí va a ser esencial de que nosotros sigamos involucrando a las instituciones educativas con el respeto a las instituciones que se abocan a esta temática en sí. Hoy por hoy, el hecho de poder involucrar esta parte de la sociedad para nosotros es importante porque es el sector, el grupo etario más vulnerable, lo que son, por ejemplo, los adolescentes y nuestros jóvenes, como el sector que siempre ha predominado en los hechos de tránsito. El día de mañana, viernes, en el predio ferial, vamos a realizar una jornada, va a ser la tercera jornada recreativa que vamos a tener. A esta la denominamos, integrando valores desde el juego. El día de mañana, la actividad recreativa con la vinculación de otras instituciones gubernamentales que se vinculan, que tienen que ver con la temática, en donde vamos a permitir a los niños una recreación y que mediante el juego vayan incorporando esos conocimientos, esos hábitos saludables, para que el día de mañana, de alguna forma, corregire y que nos ayuden al cambio cultural para evitar tanta sinistralidad en nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.